hola buen día quiero mostrar cómo hago la mezcla para el pastón para los canarios rojos totalmente sellado entonces yo voy haciendo de 300 gramos papito papá entonces hago 300 gramos y lo primero que hago es a los 300 gramos le echo 1 2 3 3 4 5 6 6 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Ustedes escuchan el galave, los canarios están vitales, cansando, súper activos todos. He hecho tres, tres cápsulas, bueno también yo trabajo con calcio, tabernil, y tabernil total, pero eso es aparte, eso no tiene nada que ver con el pastón, el pastón es directamente para los canarios, esto es para los canarios, solamente canarios ya, una vez que ya lo tengo listo, empiezo a mezclar, chicos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ¡Suscríbete! Para que la mezcla sea un poco más homofea. Trato de no echarle más cosas, porque se ve, finalmente, igual, es bien completo. ¿Ya? Y acá. Con este rote, tengo pa' varios días, entonces... ...y ocupo... ...estos puentecitos... ...no los lleno tanto... ...que el escenario... ...va a ir a ver, va a ir a regresar... ...y ahí queda, eso es, muchachos... ...eso es un poco como... ...como trabajaba hoy en el grado de nosotros... ...y ahí queda... ...y ahí queda...